En el Consejo de Ministros, el Ministro de Hacienda, la Ministra de Comercio, el Director de la DIAN, el General Moreno, nos presentaron la estrategia de la lucha contra el contrabando que hemos venido adelantando, pero sobre todo la que vamos a adelantar y vamos a reforzar con la ley que aprobó el Congreso, la ley anticontrabando que aprobó el Congreso la semana pasada. ¿Y por qué es tan importante esta campaña y esta ley? Porque el contrabando destruye el empleo y la industria nacional. Los productores compiten deslealmente contra los productos colombianos. 200 mil empleos de la industria, 200 mil se ven afectados por el contrabando. En el año 2013, no tenemos todavía las cifras del 2014, pero en las del 2013, el contrabando le costó al país 6 mil millones de dólares. Esto para los economistas es el 2% del PIB. ¿A qué equivale eso? A poder construir 4 mil 500 colegios. Con esos colegios ya nos sobraría el número de colegios frente al déficit que tenemos en este momento. El contrabando fomenta una cultura de ilegalidad y se ha convertido en el principal medio de lavado de activos de las organizaciones criminales, por lo que acaba financiando la violencia y el terrorismo. Desde el 2013, con el plan que pusimos en marcha, que llamamos el PIPE, el plan de impulso a la productividad y el empleo, le dimos un buen impulso a la lucha anticontrabando. En ese entonces aumentamos los efectivos de la policía fiscal y aduanera, la polfa, los aumentamos en mil efectivos que están a orden del general Moreno. Se autorizó la compra de unos escáneres para inspeccionar la carga que ingrese en puertos y a través de nuestras fronteras. Y además hemos expedido normas para mejorar el control en los puertos y para crear un laboratorio nacional de aduanas. Y los resultados se han comenzado a ver. Entre el año 2013 y el 2014 aumentó el valor de las mercancías aprendidas e incautadas que superaron los 560 mil millones de pesos. Se han desarticulado 14, 14 organizaciones dedicadas al contrabando, consideradas objetivos de alto valor, porque ahí las tenemos catalogadas como las de alto valor, mediano valor. 14 de alto valor fueron aprendidas, fueron desarticuladas, más de 700 capturas y ya hay más de 70 condenas. Antes del año 2013 se han logrado en toda la historia sólo dos condenas por contrabando. Por eso es un cambio de fondo. Pero sabemos que nos queda mucho por hacer y por eso con la ley anticontrabando que se aprobó la semana pasada adquirimos unas herramientas muy importantes, fundamentales en esta lucha. Por ejemplo, se establece que el contrabando es una conducta constitutiva de lavado de activos, o sea, se equipara el contrabando al lavado de activos. Quien use el contrabando para lavar activos será penalizado por los dos delitos y no sólo por el delito de contrabando. Dos, incrementa las penas y pueden llegar incluso hasta 16 años para los mayores contrabandistas, incluyendo duras sanciones a los funcionarios del Estado que participen en estas conductas. Y tres, algo muy importante, también podrán ser penalizados quienes participen en la cadena, o sea, quienes vendan productos de contrabando o quienes transporten productos de contrabando podrán ser penalizados. En cuarto lugar, se unifican las sanciones en todos los departamentos por la evasión o ilusión del impuesto al consumo sobre licores o cigarrillos. ¿Eso qué significa? que ya no va a haber algunos departamentos con el atractivo de que por ahí se meta el contrabando. Todos tendrán las mismas condiciones. Quinto, se modifican las normas para mejorar la información proveniente de las empresas. Por ejemplo, los revisores fiscales de las empresas deberán reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero, a la UIAF, toda operación sospechosa de contrabando que detecten. O sea, que la orden es intensificar las acciones, incrementar los operativos y, sobre todo, producir más resultados. Y quiero, finalmente, hacerle un llamado a la ciudadanía. Necesitamos su colaboración. Denuncien y absténganse de comprar mercancía de contrabando. Son productos sin garantía, sin controles sanitarios, que afectan nuestra economía, que destruyen el empleo colombiano y, además, financian la violencia. Y algo para aclarar, el objetivo es perseguir a los grandes contrabandistas y desarticular las grandes redes del contrabando. Esta ley que acaba de aprobar en el Congreso para nada toca a los pequeños comerciantes que obran dentro de la legalidad. Y no estamos modificando el régimen de zonas aduaneras especiales. Y, adicionalmente, en el Consejo de Ministros se presentó un informe sobre la ejecución presupuestal. Ustedes me habrán oído muchas veces que una de las definiciones de gobernar es ejecutar. Por eso, llevamos un control bastante estricto de cómo va la ejecución presupuestal. Pues bien, hicimos un análisis. La doctora María Lorena hizo una presentación y llevamos la mejor ejecución de los últimos 15 años. Mes por mes, vamos comparando ese mes frente al mejor mes de los últimos 15 años. Y en todos los meses, entre enero y junio, hemos superado el mejor mes de los últimos 15 años. A mayo, llevamos ejecutados el 32%. ¿Y esto qué significa? Que estamos haciendo una buena gestión y cumpliendo con los objetivos del gobierno que nos hemos propuesto. Muchas gracias. 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 Gracias.